Un beso tuyo, puede hacerme volar hasta el cielo Cholita Y te canta mi corazón Tu corazón Cholita Willy Rojas Felices Por siempre Por siempre tu corazón No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo Que voy a ser, que voy a ser No es fácil para mí Decirte que me gustas Tengo ganas de abrazarte Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo, me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor, por favor dámelo Un beso tuyo, me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor, por favor dámelo Naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así tú eres para mí Y por eso Deseo un beso tuyo Solo un besito mi amor Willy Rojas Felices Por siempre Por siempre Rechazo tu corazón No es fácil para mí Decirte lo que siento Tengo miedo a tu rechazo Que voy a ser, que voy a ser No es fácil para mí Decirte que me gustas Tengo ganas de abrazarte Tus dulces labios quiero besar Un beso tuyo, me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor, por favor dámelo Un beso tuyo, me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor, por favor dámelo Y por siempre Y para siempre Papucho internacional Papucho internacional Un beso tuyo, me hará feliz Un besito mi amor, por favor dámelo Un beso tuyo, me hará feliz, me hará feliz Un besito mi amor, por favor dámelo Un beso tuyo, me hará feliz, me hará feliz, me hará feliz, me hará feliz Tanto corazón ¡Rico!